Acompañado del Secretario de Educación Pública Otto Granado y muy probablemente se abra una agenda donde con Otto Granado y Hacienda nos entrevistemos los rectores con los gobernadores de nuestros estados. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué compromiso podemos asumir de manera tripartita gobierno federal, estatal y las universidades para ir resolviendo? Y no solo recibir presupuesto, sino poder enmendar aquellas áreas de oportunidad que tenemos en las instituciones y garantizar, seguir garantizando calidad en la educación y la posibilidad de resolver el problema financiero.